Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, hoy le traigo noticias bastante interesantes en el mundo del espectáculo, así que pónganse cómodos y sean bienvenidos. Le comento que el británico Sam Smith dejó a todos atónitos subiendo un video en tacones. El cantante compartió en Instagram un video en el que aparece con unos tacones rojos altísimos y un impresionante vestido gris con cierto aire flamenco y se ha marcado una sensual coreografía al ritmo de conga de Gloria Estefan en plena terraza de su ático que ha dejado a todos sus seguidores alucinando. Son varias las veces en el que Sam Smith ha compartido en sus redes imágenes en las que se muestra llevando unos zapatos de tacón, pero este ha causado furor en sus seguidores, los cuales han hecho que los likes de esta misma publicación lleven a más de un millón. Bueno y todos sabemos de que el Chapo Guzmán se está enfrentando en estos momentos en un juicio allá en la ciudad de Nueva York y hoy se supo de que es posible de que Key del Castillo vaya a declarar en el mismo. Recordemos que en 2016 Key del Castillo se metió en graves problemas con las autoridades mexicanas al visitar al narcotraficante el Chapo Guzmán y tomarse fotos con él, quien se encontraba prófugo en ese momento. Tras el encuentro desde hace más de dos años, Key no ha pisado suelo mexicano por temor a ser detenida y espera que el nuevo gobierno asuma sus funciones para poder regresar. Por el momento es muy probable de que testifique en el juicio. También se ha mencionado que el actor Sean Penn, quien la acompañó a esa famosa cita con el narcotraficante, podría estar también llamado a declarar. Bueno y tal parece que el cuento de hadas de la duquesa Meghan Markle se está tornando un poquito oscuro. Imagínense de que hay rumores de insultos y de prepotencia en contra de sus empleados. Según un medio británico, uno de los miembros del personal más cercano a la duquesa Meghan renunció después de seis meses de trabajar a su lado. Todo apunta a que Melissa, de quien se desconoce su nombre completo, dejó su puesto porque ya no soportaba, escúchelo bien, el mal temperamento de Meghan y la prepotencia con la que se dirige a todos sus empleados. La renuncia se ha convertido en un verdadero escándalo para todos los británicos, ya que para ellos servir a la familia real es todo un honor, por lo que la mayoría supone que la esposa del príncipe Harry sí tuvo que ver con la salida de la mujer del palacio real. Bueno, estos rumores de maltrato, prepotencia e insultos han quedado en eso ahorita, en rumores, pero muchas personas sugieren de que hay una leve posibilidad de que sí lo haya hecho, así que vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí tienen aceite, cera, cepillo, jabón, champús, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba y también tienen bastantes ceras para el cabello, así que utilicela. Yo me despido hasta acá invitándolo a que nos sintonice. Hasta la próxima.